Hola, bienvenidos al Sistema Informativo del Gobierno. El presidente Juan Manuel Santos anunció que en lo que queda de gobierno se propone construir más de 3.000 kilómetros de vías terciarias en todo el país, las cuales serán cruciales para que los pequeños productores se conecten con las nuevas autopistas de cuarta generación. Y vamos a construir en los próximos 500 días, espero que inclusive antes, más vías terciarias que jamás haya construido el país en un tiempo tan corto. Vamos a construir por lo menos, ¿cuánto, Carlos? Póngale una cifra. 3.000 kilómetros, 3.000 kilómetros de vías terciarias. En estos departamentos de Sucre, querido gobernador de Bolívar y de Córdoba, vamos a construir mínimo, mínimo, 500 kilómetros de vías terciarias. En la inauguración de la segunda calzada de 12 kilómetros entre Cincelejo y Zampoés, el primer mandatario dijo que ya se está trabajando en el diseño de las carreteras que son fundamentales para conectar las actividades productivas del campo a las nuevas autopistas. Y entonces ustedes no solamente me van a ver a mí en los próximos 500 días inaugurando lo que ya se está construyendo de las grandes vías, sino también en los municipios más alejados, poniendo la primera piedra y a los siete, ocho meses, porque esas vías requieren mucho menos tiempo, inaugurando esas pequeñas vías que son tan importantes como las grandes autopistas. En Sucre, durante la inauguración de la institución educativa de Nuestra Señora de las Mercedes, el presidente Santos anunció que el gobierno nacional invertirá más de 320 mil millones en la construcción de obras para proteger de las inundaciones ocasionadas por el cambio climático a 12 municipios caribeños de la zona de La Mojana, los cuales fueron duramente golpeados por el fenómeno de la niña a comienzos de la presente década. Muchas veces la naturaleza se vuelve implacable y lo que podemos hacer es mitigar sus efectos. Y así fue como nació el Fondo de Adaptación y la Unidad de Gestión de Riesgo, que viene haciendo inversiones por todo el país para mitigar los efectos de los desastres naturales, para prevenirlos, para poder adaptarnos a esa nueva realidad. El jefe de Estado también anunció la construcción de 815 casas y un hospital para atender a más de 22 mil personas en el municipio de Sucre. La ampliación de estas importantes noticias en nuestra página web www.presidencia.gov.co. Nos vemos en una próxima emisión del Sistema Informativo del Gobierno. Hasta entonces. ¡Gracias!